La reunión de junta directiva estuvo presidida por el diputado René Núñez, quien dice gozar de un perfecto estado de salud para seguir ejerciendo la presidencia del Poder Legislativo. En sus dos semanas de ausencia fue instituido por la primera vicepresidenta, la diputada sandinista Iris Montenegro. Bueno, yo estoy integrado con la Asamblea Nacional desde el lunes, pasé una semana en el hospital jurándome una infección severa intestinal, una semana en mi casa descansando y llevando una dieta especial. Hoy estoy integrado al trabajo de la Asamblea Nacional, estoy completamente sano, bien y en espera de cumplir con mis obligaciones. La Junta Directiva del Parlamento definió la agenda de trabajo para las próximas dos semanas en el hemiciclo del Parlamento, donde se esperan aprobar iniciativas de leyes presentadas por el Poder Ejecutivo. Vamos a continuar con la aprobación de la ley de deporte, la ley de reforma a la ley de educación física y reporte. Vamos a aprobar una cantidad de personalidades jurídicas, vamos a presentar cancelaciones de personalidades jurídicas, así como nuevas presentaciones. Vamos a enviar tres decretos que tienen que ver con la producción cinematográfica, ¿verdad? Vamos a aprobar, vamos a enviar a la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos varios decretos de préstamos, entre ellos uno con el BID para desastres, prevención de desastres. La bancada del Partido Liberal Independiente mostró su preocupación sobre la falta de interés del gobierno de no reglamentar hasta la fecha 31 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, lo que implica que estas legislaciones se mantienen en papel mojado. Entre las leyes que no han sido reglamentadas está la Ley Especial para Atención a Descombatientes por la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional. Esa es una de las leyes por las cuales inclusive hay protestas en la calle. Ley de Derechos de Personas con Discapacidad es otra ley de suma necesidad e importante que sea reglamentada. Está la ley también de violencia contra la mujer que tanto fue aplaudida y que sin embargo pues no está reglamentada por la 779, no está reglamentada. Dentro de la agenda legislativa se acordó entregar el 11 de marzo a la diputada sandinista Gladio Aes la medalla Arellano Toledo Herrera en ocasión del Día Internacional de la Mujer que se celebrará este próximo 8 de marzo. Néstor Telles, NotiVoz.